A través del programa Mujeres Conectadas, Casamatriz busca reducir la brecha digital entre las mujeres de la región, esto con el fin de que aprendan a usar las herramientas que brinda el mundo virtual, esto con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones Tigo. Mujeres Conectadas es un ciclo formativo que ha diseñado Tigo para todas las mujeres de 16 años en adelante, donde abordamos temas que permitan superar la brecha digital entre las mujeres. Entonces, hablamos de poder acercarlas al tema educativo, a través de la educación en línea, de poder aprovechar las herramientas digitales para sus emprendimientos, para que puedan también ingresar de mejor manera al mundo laboral y poder empezar a reducir la brecha digital que hay actualmente. Esto les permite a las mujeres usar estos conocimientos en pro de su desarrollo laboral, personal y educativo. Esta primera charla fue de conocimiento, fue de aprendizaje, primero que todo para mi emprendimiento, porque vemos que hay conexión, de que de alguna u otra manera nosotros las redes, el internet, nos acerca más y nos promueve mucho más lo que es el tema para ventas. Con este programa, Casa Matriz y Tigo aportan al crecimiento personal de las mujeres del Magdalena Medio. Con este programa, Casa Matriz y Tigo aportan al crecimiento personal de las mujeres del Magdalena Medio. Con este programa, Casa Matriz y Tigo aportan al crecimiento personal de las mujeres del Magdalena Medio.